Hola mis queridos amigos de YouTube, que gusto estar con ustedes en este nuevo video. Yo sé que me he ausentado bastante tiempo, pero créanme que me da muchísimo gusto poder hacer un nuevo video con una nueva canción en esta tarde. Y es una canción muy especial, de hecho es de mi propia vida, sucedió particularmente con mi padre, yo soy la más chiquita de cinco mujeres y un hombre, la más pequeña. Nuestro padre, amigos, nunca vivió personalmente conmigo, nos abandonó cuando estábamos pequeñitos, él tenía un problema de alcoholismo y desafortunadamente las cosas no fueron muy muy bien. Quiero que sepan que detalladamente les iré narrando en un siguiente video la historia original de esta preciosa canción, cómo fue creada, cómo Dios me la dio. Y les prometo, les prometo que lo haré en un siguiente video donde específicamente narraré la historia de esta preciosa canción. Quiero que sepan que alusivo a esta canción y que fueron de hechos verídicos de mi propia vida, le tengo un especial cariño a esta canción muchachos, ya que el Señor pues se llevó a mi padre, ya él está en el cielo con él. Y pues me honra poderles cantar esta canción que salió de lo más profundo de mi corazón, pero de hechos que sucedieron en mi vida. Y pues espero que sea de mucha bendición para ustedes en esta tarde. Y así se llama, a mi padre. Y así se llama, a mi padre. Y así se llama, a mi padre. Crecí con mi madre. Crecí con mi madre. Y así ya me confesaron, que mi padre nos dejó, sus motivos no los quiero. solo me queda perdonar, solo me queda perdonar. Y al correr de los años siempre yo me he preguntado dónde puede ser que esté. ¿Será que vive o ya se fue? No lo sé, solo quisiera estar con él, solo quisiera estar con él. ¿Qué es? Quisiera contarle cómo es que me hubiera soledad desde que Dios me salvó. Si merece el dolor me recibe, y mis pecados olvido, y mis pecados olvido. Padre, si algún día escucharas este canto, solo quiero que tú sepas que te quiero. Padre, si tu orgullo no dejaras un momento, Dios podría perdonarte. No me importa tu pasado, lo que hiciste, tú has pagado, solo quiero que tú sepas que te quiero. No me importa tu pasado, porque Dios me ha perdonado, te perdono, Padre mío. Puedes te amo. Puedes te amo. Puedes te amo. Amén.